Perfecto, bueno, entonces estamos chicas bienvenidas en Parashat Vaislach, y Parashat Vaislach nos habla de cuando Yaacov ya abandonó la casa de Labán, cuando se fue de Harán, y está volviendo a la tierra de Israel, y se va a encontrar con su hermano Eizab. Bueno, las que están acá, por lo menos conectados, estuvieron, la estudiaron toda en Jumash con Raja, así que quizás lo que les digo acá no sea muy novedoso para ustedes, pero más que nada es resaltar, acá para Flor Tía es nuevo, es resaltar los puntos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra conexión con Hashem, nuestra confianza en Hashem, y cuál es la manera que nos conviene conducirnos en la vida y demás. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta Parashat Vaislach en todo esto que estuvimos hablando recién? Empieza Parashat Vaislach, y dijimos que cuando Yaacov le manda estos famosos emisarios a Isabel, dice que por favor, los emisarios que le iban a transmitir un mensaje a su hermano, digamos, su hermano que había sido bastante hostil con él y que lo había perseguido, y que no quería nada bueno de él, le dice Yaacov Imlaván Garthi. Sí, le dice con Labán Vivi. Hola Gala, bienvenida, aquí te pones la cámara, me haces compañía de cámara. Hola Gala, estoy muy con cara de... No estás, no estás para cámara hoy, no te preocupes. Sí, perdón. Todo bien. Bueno, entonces, Yaacov le manda decir a su hermano Labán, Imlaván, a su hermano Isabel, Imlaván Garthi, con Labán, yo viví. Y nosotros sabemos que la interpretación de esto, ya la estudiamos en la clase de Humash con Rashi, es que Yaacov le quiso decir, con Labán viví, y cumplí las 613 mitzvot. La palabra Garthi, en hebreo, que cada letra tiene un valor numérico, representa el número 613. Entonces Yaacov le quiso decir a Isabel con Labán, yo viví. Genial. ¿Para qué nos sirve este hecho, este dato que ya sabemos? ¿Para qué nos sirve saber de que Yaacov le quiere decir a Isabel que vivió con Labán, y a pesar de haber vivido con Labán, que era todo un entorno negativo, él cumplió las 613 mitzvot. ¿Para qué nos sirve? Sigue diciendo Rashi, la gen lo tujali, por eso no vas a poder conmigo. ¿Por qué? Porque la bendición que le dio su papá Isabel era que Isabel iba a poder estar por encima de Yaacov, siempre y cuando Yaacov y su descendencia se alejaran del cumplimiento de Torah y mitzvot. Siempre y cuando la descendencia de Yaacov se asimile. Pero si la descendencia de Yaacov va a estar fuerte en el estudio de Torah y en el cumplimiento de mitzvot, entonces los enemigos no van a poder con ellos. Este es el primer punto que nos tiene que quedar entonces. Que si queremos un tip, si queremos saber cuál es el punto que Hashem nos recuerda y nos dice, bueno, ustedes quieren prevalecer por sobre todos sus enemigos, hola, hola D, en tanto tiempo, estás más flaca vos. ¿Me ves flaca? Bueno, gracias. Maruj Hashem, qué lindo estar. Estoy al carro del movimiento y la casa igual. Y vos, capa total, anotando y con la cámara, una genia total. Bueno, acá están trabajando, otra que no se siente bien y demás. Así que bueno. Hermosa escucharte en vivo. Gracias, gracias, Ben, gracias. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si nosotros queremos saber que tenemos que prevalecer sobre nuestros enemigos, es saber que la clave está en Tariag Mitzvot Shamarti. Este famoso dicho que Jacob le dice a Isab Im Laban Garti, Tariag Mitzvot Shamarti. Y las 613 Mitzvot cumplí. Siempre y cuando estemos como Yehudín fuertes en el estudio de Torah y cumplimiento de Mitzvot, los enemigos no van a poder con nosotros. Ese es el punto que nos tiene que quedar. Y es un desafío. ¿Por qué es muy fácil asimilarse en un mundo donde va justamente todo para el otro lado? Es muy fácil decir, bueno, todos hacen esto, yo hago eso. Todo el mundo va para este lado, yo voy para este lado. Gracias. Entonces, es tan grande el desafío. Porque es muy fácil asimilarse. Entonces, por eso la recompensa es tan grande. Entonces, por eso la recompensa es tan grande. Entonces, sabemos que queremos un tip para tener bendición, para tener toda la brahá de Hashem, es estar fuerte en Torah y Mitzvot. Primer punto. Segundo punto. Cuando los emisarios que manda Yacob a decirle a su hermano Isab, vuelven y le dicen a Yacob. Bueno, sí, fuimos y le pasamos su mensaje a Yacob, a Isab. Pero ¿cómo viene Isab, María? ¿Cómo iba Isab? ¿Cómo iba Isab al encuentro de Yacob? ¿Cachán? Dayeinu Esti, que están siempre en la clase de los martes. Chicas, a ver, yo ya lo sé, para que ustedes recuerden. ¿Qué preguntaste? Con gente, con gente. Muy bien, María. ¿Y con cuánta gente? Ay, pero qué bombona, otra alumnita. Hola. Hola, bombona. Iba muy bien, ahí está. María la escribió con los 400. Quería saber que mis clases de Jumash, escuchan, chicas. Isab iba con 400 hombres, ¿sí? Ahí está, Den. Yacob le manda decir a Isab, la van vivir, cumplir las 613 Mitzvot, estamos fuertes. A Yem nos va a dar su protección porque seguimos su camino. Y ahí está, viene al encuentro de Yacob con 400 hombres. ¿Qué dice el Pazuk? Bayar Yacob tuvo miedo y se angustió. ¿Y qué dice Rashi? ¿Por qué se angustió? Se angustió ¿Por qué? Porque tuvo miedo de él terminar matando a alguno de esos 400 hombres. Dice Bayar Yacob Meod. Y tuvo miedo, tuvo miedo por su propia vida, por su gente, por su, digamos, como si fuera egoísmo de su, a ver que no me toquen mi, ¿cómo se dice? Mi cantito. Él tuvo miedo para que no le toquen a él a su propia gente, a sus bienes. ¿Pero por qué se angustió? Se angustió porque pensó de que se iba a tener que entrar a la guerra con Isab, porque Isab venía a su encuentro con 400 hombres. Tenía él angustia de terminar matando a alguno de esos 400 hombres. Y de ahí, ¿qué iba a pasar? Había un descendiente que iba a ser un converso al judaísmo. Y él tenía miedo de matar, digamos, al antecesor de este futuro converso, y que así no puede existir esa persona que iba a traer tanto Kidush Hashem al mundo. Entonces acá aprendemos sobre el amor al prójimo, de no siempre estar pensando en qué gano o qué pierdo yo, sino también en pensar en el prójimo en la medida de lo posible. O sea, Hasidut nos pide esto, que lo tengamos como un leitmotiv. Y bueno, cada uno tiene que hacer el intento lo más que puede de pensar no solamente de manera egocéntrica y pensar en qué gano o en qué pierdo yo, sino también poder pensar en el prójimo. Ese es el punto. Ese es el segundo punto. ¿Cuál es el tercer punto que vamos a hablar de la playa? Flor, ¿serviste algo para comer? Serviste, por favor, te agarrás, a mí no me molesta. Mirá, hay un montón de cosas ricas. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto, nosotras vimos y aprendimos cuando estudiamos Pumash con Rashi los días martes, que Jacob se preparó de tres maneras para su encuentro con Isaac. Jacob le mandó el mensaje, como dijimos, de que, mira papi, me cumplí las 613, así que no vas a poder conmigo. Por el otro lado, tuvo miedo porque dijo, la verdad es que no quiero entrar en pelea, no quiero que nadie salga herido por mi culpa. Pero a pesar de eso, el tercer punto es que Jacob, de todos modos, se preparó de tres maneras para su encuentro conectado. ¿Cuáles serán las tres maneras, chicas? Vamos, para guerra, para testigos, y regalos, muy bien, ahí está, tal cual. Estábamos, sumamos un punto, nos vale 10 cada uno. Entonces Jacob se preparó para su encuentro con Isaac de tres maneras. Jacob dijo, le voy a mandar regalos para apaciguarlo, como que va a recibir cosas lindas de mi parte. Y él que guardaba odio en su corazón, porque yo me había quedado con la abejora, le voy a mandar los regalos, y va a bajar un cambio seguramente que va a decir, bueno, Hacho, la abejora ya la perdí, por lo menos me quedo con los regalos. Pero no se conformó con esto Jacob, le mandó regalos, hizo tefilá, como dijo Marie, que ahora después vamos a ver algo específico de cómo Jacob hizo su tefilá y qué podemos aprender. Jacob hizo tefilá, pero Jacob no se quedó ahí con dos puntos, sino que además de regalos, y además de hacer tefilá, se preparó para la guerra. Como está dicho de que Jacob dividió a su gente en dos majanot, en dos campamentos, la palabra majanot, campamento, ¿te recuerdas el majanot de verano, de invierno? Dividió a su gente en dos campamentos, porque dijo, si los regalos que le mando con Isaac no funcionan, si la tefilá que hago para Shem no alcanza, entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Y dividió a su gente en dos campamentos, y dijo, si viene Isaac y golpea el primer campamento, entonces que el segundo campamento quede con vida, quede a salvo. Y fue poniendo, paulatinamente, en el orden del que menos amaba, adelante, digamos, al que más amaba atrás, y de acá está la famosa frase, sea Jaron a Jaron Javid, los últimos, como se dice, los más preciados, los más queridos, ¿a quién puso atrás de todo Jacob? A su esposa Rahel, a su esposa Rahel, y a su hijo Yosef. ¿Qué aprendemos de este punto? ¿Qué aprendemos de que Jacob fue a su encuentro con Isaac de estas tres maneras? Con regalos, con tefilá, y preparado para la guerra. Aprendemos, y ahora si quieren alguno de ustedes me puede dar un ejemplo para traerlo más a nuestros días. Aprendemos que cuando uno quiere conseguir un objetivo, no se queda sentado, cruzado de brazos, sino dice, bueno, intenté hacer un cambio en el otro. Intenté cambiar el decreto que había, y por eso hice tefilá con Hashem. ¿Qué hago también? Intento hacer algo yo en la práctica, y por eso dividió a su gente en dos campamentos. O sea, el primer punto es que uno intenta todo lo que está a su alcance para conseguir el objetivo que quiere cumplir. Y esto lo tenemos, lo tenemos en nuestras vidas, como enseñanza de nuestro patriarca. Jacob, ¿querés conseguir un objetivo? Entonces no te quedes de brazos cruzados, no digas, lo intenté todo y recién hiciste tefilá. Está muy bien que hagas tefilá. Pero vamos, ¿qué más podés hacer? Podés pensar en generar un cambio, como dijimos, ¿cuál es lo otro que se puede aprender? Y Jacob lo que hizo fue intentar hacer un cambio, si podía, en el otro, a través de los regalos. Una tefilá hacia Hashem, y otra cosa que la generó él mismo, con su gente, con sus pertenencias, es de dividir el campamento en dos. Entonces acá, tomamos estas dos enseñanzas. Todo lo que se puede, uno tiene que hacer, ahí escribió Margie, plan, ah, Denise, también escribió, perdón, no había leído, plan de acción en el mundo de la acción, total, y todo lo que se puede para cambiar la situación. Exacto. Esto nos tiene que quedar de enseñanza a nosotras. ¿Vos querés conseguir ese objetivo? ¿Realmente vos estás segura que querés que eso es bueno para vos? ¿Sabés que eso te va a hacer bien? Entonces, dalo todo. Entregalo todo. Esa es la clave. Aprende de Jacob que no se quedó de brazos cruzados, no se conformó solamente con la tefilá, no se conformó con pensar, porque a veces es muy fácil pensar en qué puede cambiar el otro, o qué puedo cambiar de él, de lo otro, del trabajo, del examen, qué es lo que puedo, sino que también agarró y hizo un cambio en sí mismo, en su propia gente. Dalo todo por ese objetivo que vos creés que es bueno para vos. Perdón. Así que este es un desafío, es una bendición escuchar esto y nos llena de fuerza y energía para decir, dale, me pongo las pilas, yo quiero conseguir esto, voy en pos de conseguir ese objetivo. Y por el otro lado es un desafío, ¿por qué? Porque es más fácil decir, no, no pude. Pero está dicho que te esforzaste y agata o manzata, ahí vas a encontrar, cuando realmente te esfuerces. Y en otras palabras, el revés siempre dice que uno tiene que hacer un cli, un recipiente donde llegue la bendición. El recipiente que uno hace es hacer todo lo que está a su alcance para conseguir ese objetivo. Antes de pasar al próximo punto y de contarles un detalle sobre la tefila de Yaacov, quiero preguntarles a ustedes si me quieren contar algo al respecto de un objetivo que se hayan propuesto, de todo lo que han hecho para conseguir ese objetivo, o decir, uy no, lo llevo conmigo, llevo conmigo esta enseñanza porque hay algo más que me doy cuenta que puedo hacer para conseguir eso que tanto deseo y tanto ansío. ¿Qué dicen, chicas? Las presenciales o las por Zoom. Así me sirve un vaso de agua. Sonia, me sirve. O me sirve Sonia. Es un desafío, se los digo a ustedes, me lo digo a mí también, está para allá, viene a recordarme esto. Muchas gracias. Amén. Entonces, chicas, bueno, se los dejo para ustedes, se los dejo a cada una en privado, que cada una sí, no hace falta que me lo digan, pero cada una piense para sus adentros, para sentir que es productivo este shiur. Después vamos a terminar al final, justamente, y vamos a mencionar cómo la Torah no es un libro de historia, sino nos viene a dar una enseñanza. Entonces, la idea de participar de un shiur no es quedarme solamente en enseñanza teórica, sino es llevar todas esas enseñanzas de la teoría a la acción, a la práctica. Por eso Torah viene de la palabra ahora, este relato de la para allá nos viene a enseñar algo, viene para que atraigamos a nuestras vidas esas enseñanzas y las llevemos a la acción. Así que cada una, después acuérdense de la clase y piensen en qué podemos ajustar un poquito más para poder conseguir eso que tanto, tanto queremos. Ahora, hablando sobre la tesila que Jacob hizo hacia Hashem, ¿qué le dice Jacob? Bueno, muy bien, chicas, son placas, ustedes tienen que comer. A ver, yo tengo que hacer, yo les digo mucho a ustedes, pero cada vez que me tengo que poner para la dieta o para el gimnasio, no, siempre tengo un pero. Bueno, el punto es así. Jacob, Day, vos me pasaste el dato, no averigüe todavía, muy malo mío. ¿Qué le dice a Hashem? Hay una canción de Jonathan Rastel en su momento en la clase de, en la clase de Jumash se las expliqué. Un segundito, por favor. Ay, porque recibió una llamada, un segundo. Está mi nena en el Zoom en casa con su burbuja cerrada. Yacob le dice, como esta canción que les decía a Jonathan Rastel, Katonti Mikola Hasabim Umicola Emet Ayeracita Eta No es lo mío el canto, cada una con su objetivo a conseguir su. Yacob le dice, Katonti Mikola Hasabim, ya no soy más merecedor debido a todos los actos de bondad, Umicola Emet y fidelidad. Ayeracita Eta Pequeñecí de toda la bondad que vos hiciste conmigo. Hiciste tantas cosas buenas para conmigo que ya me siento chiquitito, que ya no sé si soy meritorio de que vos hagas otro bien para mí y me salves de mi hermano Isabel. Esta es parte de la tefilá que recién hablamos que Yacob hace Hashem. ¿Chica? Gaby, perdón, repetime un minuto al principio de la tefilá. Katonti Mikola Hasadim Umicola Emet Ayeracita Eta Abdejá Jonathan Rassel canta esta canción si después la buscás es divina, re linda. Katonti Mikola Hasadim es Yacob le dice a Hashem y dice pequeño de toda la bondad Umicola Emet y de toda la verdad Ayeracita Eta Eta Abdejá que hiciste con tu servidor. Yacob mismo nuestro patriarca le dice a Hashem Hashem hiciste tanta bondad conmigo hiciste tan siempre todo lo correcto conmigo que ya siento que soy chiquitita y que no merezco otra cosa más buena que vos hagas para mí y me salves de mi hermano Isabel. Un segundito por favor. Perfecto. No, no, yo no llamé yo estoy dando la clase gracias. Miren que interesante esto que pasó mi hija mi hermano iba a decir mi hija me llamó porque escuchó que sonó el teléfono de línea en mi casa y pensó que yo la llamé entonces ella me llamó a mí porque pensó que yo la llamé yo la llamé porque dije ella me llamó ella me había llamado a veces eso pasa con Hashem a veces uno hace la tesila justo que estamos hablando de tesila hacemos tesila porque Hashem está pensando en nosotros entonces es como que es un es un despertar de abajo hacia arriba pero también porque hay un despertar de arriba hacia abajo se dice como que de arriba a veces como que nos mueven un poquitito para que nosotros tengamos esas ganas y esa necesidad de conectarnos entonces que yo me conecto con Hashem es porque Hashem en realidad me estaba llamando y se quería conectar conmigo ahora sí Jacob estábamos diciendo dice que un tzadik total uno de los sabots dice que él se siente pequeño y no merecedor de todo lo que Hashem puede hacer bueno para con él pero esto no puede ser y Jacob era uno de los sabots cómo él va a decir que él no se merece si era un súper tzadik si se hizo todas las mitzvot cómo él va a decir o sea qué humildad verdad que él tenía para decir que se siente tan pequeño Hashem ya hiciste tanto conmigo díganme si alguna de ustedes o no me lo digan cada una la piensa o se los digo con respecto a mí siempre uno quiere más no Hashem cómo puede ser que esto no me sale como yo quiero no Hashem cómo puede ser que esto otro no me sale como yo quiero en algún momento me pongo desde una postura humilde frente a Hashem para decirle Hashem mirá la familia que me diste mirá los hijos que me diste mirá el privilegio acá el privilegio allá ese es el punto desde ese lugar ese lugar en que uno se tiene que poner a ser Tefil Hashem no desde una postura egoísta o egocéntrica como yo quiero yo me merezco yo sé que esto es lo bueno para mí sino desde qué lugar uno puede conseguir eso bueno para su vida desde una postura de humildad y que está explicado y les voy a leer un texto como a veces les leo de este libro de sabiduría diaria que lo relata así por qué va a ser o sea primero por qué es correcto están de acuerdo conmigo que cuando uno va a pedir algo lo correcto es pedirlo no desde el orgullo sino desde una postura humilde como diciendo bueno gracias antecediendo además como siempre sabemos que en la Tefilá uno no solamente tiene que pedir sino la Tefilá uno también puede alabar a Hashem por sus grandes obras agradecer y ahí después pedir una vez que le ablandamos el corazón ¿cómo consiguen tus nenas cuando te quieren pedir algo? como los regalos de Izab primero los regalos y después hay que ablandar por ahí no, mis nenas ya se pudieron de escucharme mis hijas pero si ellas quieren conseguir algo tuyo si ellas quieren hacerte como una Tefilá pedirte a vos me ponen la mesa me ponen la mesa hay que ablandar hay que hacer algo al respecto bueno como vos decías como esos regalos de conseguir algo con el otro y vos que sos tan buena entonces en la Tefilá cuando uno se pone a hacer Tefilá es alabar a Hashem agradecer estamos hablando y ahí uno va a poder conseguir y la recompensa que uno va a conseguir van a ver que es mucho más grande que la recompensa si uno hubiera pedido porque yo me merezco porque vos me tenés que dar porque vos sos mi papá este no es el lugar sino desde la humildad y desde el agradecimiento y como se dice la carata top de todo lo bueno que Hashem se hizo por nosotros y les voy a leer este texto para después pasar al próximo punto dice así a pesar de que Yacom ciertamente era consciente de sus muchos méritos también sabía ponerse por encima de la natural miopía humana y percibir cuán infinitamente endeudados estamos todos para con Dios acá dice como que tenemos una miopía humana que no podemos ver como que estamos endeudados de que Hashem hace un montón de cosas buenas para nosotros que nos levantamos que estamos bien saludables y la gente a veces no percibe eso de que Hashem nos da un montón de regalos y no lo sabemos percibir con humildad Yacom asumió que sus méritos eran insuficientes para merecer para merecer la protección de Hashem es por eso que pidió a Dios que lo salvara a él así como a su familia no en razón de sus propios méritos a pesar de que realmente era merecedor como dijimos porque Yacom era un chadí obvio que tenía méritos para jactarse de ellos y decir soy merecedor de tu bendición por mis méritos no lo pedía desde ese lugar Yacom desde qué lugar lo pidió Yacom por su pura bondad de que Hashem le haga una bondad para él pero por la bondad que tiene Hashem de hacer el día no porque él se lo merecía y porque a él le correspondía sino por las ganas de dar que tiene Hashem siguiendo el ejemplo de Yacom siempre que pedimos algo a Dios también debemos apelar únicamente a su bondad y compasión si pedimos asistencia basados en nuestros méritos y sin duda todos poseemos méritos cuando nos dirigimos a Hashem para pedir lo que queremos tenemos que pedirlos desde el punto de vista de despertar la bondad y la compasión de Hashem porque si pedimos desde nuestros méritos y obviamente que todos los tenemos la respuesta de Hashem se verá limitada por el alcance de nuestro merecimiento si yo le pido a Hashem que me responda por los méritos que yo tengo la respuesta de Hashem va a ser de acuerdo a los méritos que yo tengo va a ser limitada según a lo que yo me merece en cambio cuando humildemente dejamos de lado nuestros méritos y demostramos así que como Yacom también nosotros nos hemos elevado por encima de nuestra natural miopía y de pensar que lo merecemos todo Dios ya escuchen acá responde responde con bendiciones que transcienden al orden natural responde con bendiciones que transcienden lo que yo me merezco o dejo de merecer ¿por qué? porque me conecto con Hashem y le pido a él a partir de mi humildad y despertando la bondad natural que hay en Hashem chicas creo que termina el Zoom y me voy directo a hacerte fila dejo todo directo a hacerte fila desde la humildad desde despertar la bondad de Hashem no hay que perder el tiempo hay que ser piola chicas me lo digo a mí misma vamos ¿qué libro es ese? sabiduría diaria te va a encantar lo vas a amar me encanta que divina me escuchan este libro sí no me daban las manos te lo mando te mando después la foto te mando la foto de lo que leí recién está en formato bolsillo o en un formato más grande y te trae por ejemplo de la lia del lunes del domingo de Parashat Vaislav el Rashi y la enseñanza del lunes ¿de todo el humash te queda? o sea está todo el humash completo me encantó tengo que ir a Kehot el miércoles ah bueno listo ahí lo tienen adelante bueno seguimos adelante seguimos adelante y todavía Jacob no se encontró con Eizam rapidito ¿cuáles son los próximos puntos antes de que Jacob se encuentre con Eizam está la famosa lucha de Jacob con el ángel de Eizam Jacob se encuentra con el ángel de Eizam y el ángel de Eizam lo quiere detener en que no vaya al encuentro con Eizam y podemos pensar que a veces nos puede pasar en nuestra vida que tenemos desafíos y decimos uy pucha ¿para qué me está pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esta situación? ahora ¿qué vemos? que después de esa lucha y después de ese desafío que tuvo Jacob con el malaj con el ángel protector de Eizam ¿qué ganó Jacob? ¿ganó? ¿qué ganó Jacob? las que están acá online tienen que saber ¿qué ganó? la verajá del malaj sí muy bien la verajá que en realidad la verajá fue después se la dio a Shem pero fue el reconocimiento del malaj de que Jacob ya no era Jacob muy bien el nombre ahí María escribiste sino que era Israel de que ya todo lo que conseguía Jacob no era a través de engaño a través de tretas a través de lucha sino con la cabeza en alto ¿valió la pena o no valió la pena entonces de que Jacob peleara con el ángel de Eizam valió la pena porque consiguió que después a Shem le diera esta bendición tan tan grande y tan importante de que ya su forma de vida no iba a ser solamente y esto lo hablamos después más adelante la forma de vida pero ya que estamos se los menciono ahora nosotros sabemos como como dijimos en la clase de Jumash que sobre Abraham nuestro patriarca una vez que a Shem le cambia el nombre a Abraham ya no se lo llama más Abraham se lo llama solamente Abraham en cambio con Jacob cuando después o sea el ángel de Eizam lo que reconoce es que es verdad te merece llamarte Israel y no Jacob y no solamente Jacob pero después esto se termina de sellar cuando a Shem más adelante en la parasha le dice y tu nombre ya no será más Jacob va a ser también Israel ahora el primer punto sobre esto es que ¿valió la pena o no valió la pena? ¿valió la pena? así nosotros tenemos que pensar en los desafíos que tenemos en la vida uno dice ¿para qué? ¿por qué a Shem me mandaste esto? ¿por qué tengo esta prueba? ¿por qué tengo este desafío? ¿por qué tengo este desafío? sabés que después de esto va a venir una barajá muy grande sabés que después de este desafío hay algo muy especial que te está esperando como así la bendición de Hashem que le iba a cambiar el nombre a Jacob de Jacob por Israel ahora está la pregunta ¿por qué a Jacob lo seguimos llamando Jacob si iba a ser también llamado desde ahora Israel y así se lo dice Hashem porque en realidad Jacob e Israel como estudiamos en la clase de Jumash son dos formas de conectarnos en el servicio a Hashem y esto ¿para qué nos sirve? o sea enfocado en nuestra clase de Munay y Vitajón de Parashatashabu a poner Munay y Vitajón de que a veces uno puede decir me desgasta mi servicio a Hashem me desgasta me desgasta me cuesta me cuesta estoy actorá me cuesta hacer esta mitzvá me cuesta tanto la otra mitzvá me cuesta y todo sentís que te cuesta y cuando te querés fortalecer en una mitzvá sentís que hay un montón de trabas eso es cuando servimos a Hashem como Jacob a veces nos pasa así a veces son nuestras ganas o a veces es la realidad a nuestro alrededor que nos genera que nuestra forma de servicio a Hashem sea todo con con pesar con dolor con sufrimiento con ¿se entiende? ahora a partir de ahora que Jacob va a ser también llamado Israel no solamente Israel porque a veces también nos va a pasar que nos va a costar sobreponernos a nuestro instinto del mal a nuestro que a veces nos va a costar porque la realidad no se va a presentar como nosotros queremos que se presente para poder conseguir esa mitzvá pero ahora no solamente nuestra forma de servir a Hashem va a ser como Jacob que consigue todo con engaño sino va a ser como Israel que el nombre Israel viene de la palabra que dijimos que Israel viene de la palabra Sar o Li Rosh que uno lo consigue con la frente en alto entonces a veces no solamente que vamos a servir a Hashem con vueltas y con dificultades sino que ahora tenemos la bendición de poder servir a Hashem con nobleza con la frente en alto con todas las de ganar sin dificultades si no vieron como cuando a Moshé se le abrió el camino ahí en el Yabtus vamos a sentir que a veces lo vamos a servir a Hashem y se nos va a abrir el camino y va a ser todo fácil entonces esto es para nuestro camino del día a día de estudio de Torah y cumplimiento de Mishwot se me trabó ¿Den se había trabado? se te trabó sí pero ahora creo que se escuchó todo pero mazo se trabó la imagen el punto es entonces que esto nos ayuda a nuestro diario vivir de estudio de Torah y cumplimiento de Mishwot de que tenemos entonces ahora la ventaja que no solamente a veces nuestro estudio de Torah y nuestro cumplimiento de Mishwot va a venir con dificultades y vamos a tener que conseguir y esforzarnos para doblegar el mundo y refinarlo como Yacob sino que también vamos a poder servir a Hashem y conectarnos con Hashem como Israel con la cabeza en alto y se nos van a abrir las puertas y se nos va a abrir el camino bueno ahora un punto más sobre este encuentro de Yacob con Eizhab y paso a decirle los últimos puntos de la para allá cuando Yacob se encuentra pasó la pelea con el ángel ganó la futura bendición de que se iba a llamar Israel y aprendimos de que nuestro diario vivir no nos se preocupemos porque vamos Hashem nos va a ayudar también para que a veces lo podamos servir a él con facilidad y que nos sea fácil y que nos guste porque cuando no nos gusta es más difícil querer hacer las cosas entonces Hashem nos va a ayudar para que también las cosas nos gusten Yacob se encuentra con Eizhab y se dice que Yacob se aprosterna siete veces a Eizhab en el camino de encontrarse con Eizhab con su hermano se aprosterna ¿cómo se está aprosterbando un sadik frente a un raya? ¿recordás? Semarie Eskida y Eino ¿se acuerdan? ¿qué hablamos en la clase de Humash aunque ya lo vimos hace una semanita ¿qué es lo que reconoce Yacob en Eizhab que por eso se aprosterna estas siete veces? ¿algunas se acuerdan? Ahí doy un momento de tiempo Den ¿se te puede ocurrir? Ahí escribe su potencial muy bien el potencial que tenía Eizhab ¿qué reconoce Yacob que se aproxima hasta siete veces el sadik frente al raya? Reconoce que la raíz espiritual de Eizhab es muy elevada y por eso cae tan bajo como decimos cuando uno tira una piedra desde un nivel cae hasta acá ahí nomás ahora si yo la tiro desde mucho más alto esa piedra cae y como cae con más fuerza porque viene desde un lugar más elevado cae mucho más mucho más abajo Yacob reconoce el potencial de Eizhab de la raíz espiritual elevada que tiene Eizhab sin embargo después se dice que Eizhab abraza Yacob y lo besa hay una opinión como estudiamos en Humash que lo besa de todo corazón hay otra opinión que no que lo quería matar y el cuello de Yacob se hizo como una fila de mármol Yacob se da cuenta de que es verdad él reconoce el potencial en Eizhab pero Eizhab no estaba preparado por eso le dice después cuando se separan más adelante yo te voy a ver a vos cuando en el monte seguir que va a ser en los días de Mashiach y que ahí realmente se va a revelar el potencial elevado de Eizhab pero mientras tanto Eizhab no estaba en la práctica como el potencial que tenía pero ¿qué enseñanza nos da a nosotros? cuando vamos a ver a un otro es muy fácil juzgarlo por la apariencia por lo que vemos externamente sin embargo tenemos que aprender de Yacob como Yacob pudo ver el potencial en Eizhab y por eso se inclinó siete veces porque pudo ver que en la raíz Eizhab era muy elevado es verdad después terminó reconociendo que eso era la raíz y después de la práctica acá no lo había materializado no lo había exteriorizado pero es ver el potencial del otro es no quedarse con las apariencias no quedarse con lo externo sino ver en primiud ver en profundidad como se dice que para el Rebe que hoy chicas saben que es un día muy especial que hoy es el día que el Rebe se casó con la Rabanit Hayamushka y es el día que se dice de que lo unió a él con nosotros los Hasidín porque gracias a que él se casó con la hija de un Rebe él pudo ser Rebe si él no se casaba con la hija del Rebe no podría ser un Rebe hola mi amor ella es Tali y a él hola y a él hola bongona cuántos años tenés cuántos años tenés y ahí no se llegan a ver los dedos parate tres tres vas a sala de tres qué grande y a él y después y después y después y después y después sala de cuatro y después sala de cuatro y vas a ser re grandísima ahí y Barujayem que hoy tiene refuajele más se le fue la fiebre ¿no? sí Barujayem bojona y tenés un hermano chiquito que está haciendo noni Barujayem también ay qué bueno ese hermanito como deja la mamá estudiar Torah claro sabe todo entonces gracias a que el Rebe se casó con la Rebe Zen un día como hoy un 14 de Kislev después él pudo ser un Rebe porque si no se casaba con la hija del Rebe no podía estar el Rebe qué decía sobre esto que vemos cuando él revisaba cuando él se encontraba con todos los Yehudim que pasaban a verlo en dólares él los revisaba y fiesta la palabra como si fueran diamantes para él cada Yehudí era un diamante no es que este era más religioso y más importante y el otro menos religioso menos importante sino que él veía a cada Yehudí como un diamante y por eso él decía que así como uno cuando uno cuenta diamantes no se cansa él no se cansaba de recibir a cada uno de los Yehudí por más de que parecieran en apariencia alejados o totalmente asimilados esta es la enseñanza la visión que tenemos que tener con cada uno de los que nos rodeamos reconociendo su potencial interior y si podemos si podemos obviamente ayudándolo a que lo revele pero bueno si Jacob reconoció que no era el momento y que Isav no estaba preparado bueno a veces no está preparado hay que darle un tiempo o un largo tiempo para Isav porque era de una dais muy muy elevada y por eso cayó tan tan bajo pero si reconocemos tenemos los ojos para ver el potencial en el otro cuanto mejor que ayudar a que el otro revele su potencial y después de todo esto de Jacob con Isav pasa la Torah a contarnos la historia de Dina que hay dos puntos acá que les quiero mencionar y los hablamos en la clase de Jumash pero son para ahora totalmente ¿cuáles son los dos puntos de la historia de Dina? el primero es que por qué Dina la hija de Jacob dice a Rashi que fue secuestrada dice que la vio un príncipe que se llamaba Shem la vio a Dina y se enamoró de ella y la secuestró y bueno y todo lo que hizo con ella y por qué dice Rashi que Dina fue secuestrada por Shem porque dice que cuando cuando Jacob fue el encuentro con Isav la escondió a Dina porque no quería de que Isav la viera a Dina y como Dina era tan hermosa se quisiera a Isav casar con Dina entonces Rashi dice que como Jacob no permitió de que Isav tomara por esposa a Dina y de esa manera Dina llegara a conseguir a través de sus méritos a través de que Isav volviera ante Shubá entonces por eso le pasó lo que le pasó a Dina si Jacob hubiera permitido que Dina se casara con Isav que si Isav quería la tomara por esposa a Dina entonces no le hubiera pasado lo que le hubiera pasado lo que le pasó a Dina de hecho si ella estaba casada digamos que nos iba a poder volver a casar o bueno en ese tiempo todo vale o sabemos que podían y Jacob mismo tenía cuatro esposas pero el punto es de que Jacob desconfió del potencial que tenía una mujer y ahí estamos más que confiar en el poder femenino y como dijimos está la famosa frase de una mujer no es la que acata y la que hace todo lo que su marido dice sino que una mujer es la mujer que construye la voluntad de su marido había que confiar y a Jacob dice Raji tendría que haber confiado en el potencial que tenía Dina para convencer a Isav de hacerte Shubá y revelar su verdadero potencial si Jacob hubiera confiado en Dina entonces esto a Dina no lo hubiera pensado y acá si y ven me surge una pregunta que no para que me respondas o sea para abrir la pregunta porque tal vez es muy difícil contestar pero ahí tal vez me surge esto de decir hasta donde el Isadlut del esfuerzo de uno y la emuná porque tal vez él quiso como cambiar para un minuto quiso como cambiar los planes forzar los planes porque si él hubiese soltado la situación y si Dina era para Isav a James iba a encargar pero es como que él hizo su esfuerzo de correr este destino que él no quería ¿no? intervenir los planes claro muy bien un minuto me surge esa pregunta no sé si hay alguna respuesta de alguien no que haya planteado una respuesta para esto pero como que me siento reflejada como persona que uno muchas veces lo hace entonces verlo de uno de nuestros a vos digo bueno no estamos tan mal claro si a él le pasó como no me va a pasar a mí esta es la enseñanza de que uno o sea vos lo ves desde ese punto está muy bien de que él o sea que a veces nos pasa que queremos controlar toda la situación y la controlo y la guardo a Dina la oculto a Dina para que no la vea para que no le vaya a gustar para que no se quiera o sea nunca terminás de saber si lo que hizo él era parte del plan divino o sea ¿entendés lo que digo? o él quiso evitar que pase esta historia que podía pasar y él forzó acá lo que dice Rache es que si Jacobo hubiera dejado fluir y no hubiera querido controlar todo y hubiera confiado en la capacidad de Dina de poder influenciar a su marido y esta es la capacidad que tenemos las mujeres de construir a nuestros maridos y nuestros hogares de ahí soy Jacques Gérald Auzar en Zomala cual es la mujer que ayer no leas la que hace todo lo que su marido dice sino la que construye a su marido si él hubiera confiado Jacob en este poder femenino en la capacidad que tenía Dina siendo una tzadeque de transformar y revelar el potencial oculto de Aizab entonces no le hubiera pasado a Dina que hubiera sido secuestrada y violada por el príncipe entonces lo vemos desde el punto de vista de confiar en las mujeres de confiar en nuestro potencial y capacidad que tenemos para con nuestros maridos y lo vemos que ahí lo estás agregando vos que en otras clases yo lo dije pero desde otro lugar como que a veces uno quiere controlar todo tener todo bajo control y ese no dejar fluir y entregarse a Hashem y que a ver bueno vamos a ver qué es lo que Hashem dice no puedo controlar todo a ver espero tengo un poco de paciencia y ve qué es lo que pasa bueno es un desafío pero vale la pena intentarlo porque después uno va a decir uy pero si yo si yo hubiera hecho tal cosa entonces no hubiera pasado es un hilo muy finito que uno tiene que decir a ver bueno hago o dejo a ver qué se suceda lo que sí de seguro uno tiene que saber que uno no puede siempre querer controlar todo que uno tiene que entregar como dice el Tehilim entregale a Hashem tu peso no quiere decir que le tu carga no quiere decir que le mando todo y no hago nada antes vimos que Jacob hizo Tefilá mandó regalos y se preparó para la guerra pero no puedo controlar esto esto nos pasa quizás o me pasa a mujeres como con carácter y queriendo no tener todo bajo control y el otro punto de esta historia antes de terminar con lo último de la paraya como vamos de horario el último punto de esta historia es sobre Shimon y Levi los hermanos de Diná que cuando se enteran de que el príncipe la tomó por esposa a la fuerza y la violó van y hacen algo y se se vengan de toda esa ciudad hasta el punto que le dicen si ustedes quieren ser parte de nuestro pueblo se tienen que hacer el bridge milag y al tercer día van Shimon y Levi los atacan los matan a todos que hay quienes los juzgan para bien hay quienes los juzgan al revés pero como el revés dice y lo mencioné en su momento en la clase de Jumash que el punto es que cada una de nosotras tiene que saber que estos dos chicos tenían solamente 13 años cuando fueron y se vengaron de toda esta ciudad y ellos no esperaron a que su papá a que el el rab a que los hajamín hicieran algo ellos vieron algo que debía ser hecho tipo pinjas en la historia que sigue para hallar pinjas y ellos fueron y lo hicieron de acá cada uno tiene que aprender a no subestimarse a no subestimarse y a confiar en que si ve algo y algo debe ser hecho tiene que ir y hacerlo y actuar y poner manos a la obra antes de que termine la paraya con el último punto se menciona en esta paraya el fallecimiento de Rahel de nuestra matriarca Rahel y como dijimos esta semana que el punto de que Rahel falleció y fue enterrada en el camino fue para un bien que ella hizo por el pueblo judío para que para que cuando fuéramos desterrados del galut del primer después de la destrucción del primer vitamin dash tengamos donde hacer tefilá y como Rahel le dijo a Shem si yo no me puse celosa que entregué a mi hermana Leá para Jacob entonces vos no te pongas celoso de los Yehudim que en lugar de vos eligieron hacer a Boda Sara y tenemos el que de Rahel gracias o sea quiere decir que obviamente que no es lindo que en esta playa ya se mencione que mientras tiene a su hijo Viniamine ya fallece pero gracias a que ella es enterrada en ese lugar y no pide que bueno después la trasladen a Meharata Maspeilá a Hebrón gracias a eso los Yehudim tuvieron donde hacer tefilá y que su tefilá sea canalizada y llegar al trono celestial porque se dice que Abraham y Tzak y Jacob dos quisieron interceder ante a Shem pero ninguno fue escuchado sino quien nuestra matriarca Rahel que ella entregó también a su hermana Lea para Jacob y no tuvo bronca ni celos ni envidia de ella y termina la parasha mencionando como dijimos el fallecimiento de Itzak y leímos hicimos toda la cuenta el martes de la clase de Humash con Rashi que justo estudiábamos Parashat Baislash que en realidad en esta parasha se menciona el fallecimiento de Itzak pero que Itzak fallece 12 años después de la historia que se cuenta en la parasha de la semana que viene en la que se narra que Yosef fue vendido el punto es que entonces Rashi dice y acá les vengo a recordar una y otra vez que esto lo mencioné antes que la Torah no es un libro de historia de que a pesar de que la Torah se narra en esta parasha el fallecimiento de Itzak Itzak no fallece ahora Itzak fallece 12 años después de la venta de Yosef que está mencionado en la parasha que sigue ¿para qué les menciono esto? para que recuerden que la palabra Torah viene de la palabra hora enseñanza y no que la Torah es un libro de historia entonces acá sabemos como les mencioné antes que todo lo que aprendimos en este Yigur y todo lo que aprendemos en las clases de Torah no es para que lo tengamos como una historia que pasó con Jacob como una historia que pasó con Dinah como una historia que pasó a nuestros antepasados de Mishraim sino que todas las historias que aprendemos de la Torah todos los relatos son para qué para traer a nuestra vida una enseñanza en la práctica hacer un cambio que nos lleve hacia donde queremos llegar y termino como siempre con una carta del Rebe a llegar a Pratiz miren encontré esta carta dije yo siempre les leo una carta para terminar y encontré esta carta antes de que termine el Shiburi la que quiere se puede quedar a la clase del RAD server sobre sobre Madamarín dice así bendiciones bendiciones y saludos la carta se titula usted escribe que le gustaría tener más hijos pero que hay un problema económico esto no solamente con respecto a tener hijos sino en general querés conseguir este objetivo pero hay un problema económico dice así usted escribe una falta de alegría esto es sorprendente pues no hay duda de que tanto usted como su marido se lo dice a una mujer saben que la confianza en Dios quien es el creador del mundo y quien lo dirige también en el presente es uno de los fundamentos de nuestra Torah la Torah de vida y el Rebe le dice de que cómo puede ser que no esté con alegría si usted sabe de que tanto Dios dirige al mundo en cada momento lo dirige en el presente también no obstante la conducta de vida diaria debe concordar con las directivas de nuestra Torah y con el cumplimiento de sus mitzvot respecto de las cuales está escrito vivir por ellas de que uno tiene que vivir con las mitzvot pues la orden de hacerlo fue promulgada por el santo bendito y dice así el Rebe le dice a esta señora a esta mujer usted escribe que le gustaría tener más hijos pero que existe un problema económico así le responde el Rebe a esta mujer pareciera que también esta declaración es resultado de una deficiencia deficiencia en el atributo de confianza aun cuando ocasionalmente diga usted sin duda las palabras recibidas y transmitidas de generación en generación que Allem es quien en su bondad provee sustento para todo el mundo con gracia con benevolencia y con misericordia esto es particular relevante al tópico del que usted escribe quiere decir que el Rebe le está diciendo a esta mujer usted dice y se transmitió de generación en generación quien en su bondad Allem provee de sustento para todo el mundo con gracia con benevolencia y con misericordia si Allem es el que provee el sustento al mundo con gracia con benevolencia con misericordia entonces el Rebe le está diciendo que se está preocupando porque esto es particularmente relevante al tópico que usted escribe de acuerdo con el primer mandamiento de la Torah tendría usted que tener más hijos este es el mandato de Dios y su petición pero cuando él hace una petición no requiero sino de acuerdo a la capacidad de ellos y esto es para que extenderlo a todos los temas de nuestra vida Allem dice que la gente se tiene que multiplicar y reproducir y la señora esta le dice que por temas económicos no, no que yo el Rebe le responde mira que se transmitió de generación en generación y está escrito que Allem nos provee a todos de su sustento en abundancia con benevolencia con misericordia usted ocupe del mandamiento de la Torah de Plurbu y Akash Baruj Hu se va a ocupar de su parte de darle la bendición porque que fue lo que leí acá este es el mandato de Dios y su petición Allem le pidió usted el Prurbu pero cuando él hace una petición o sea que le dice a la señora cuando Allem pide algo para citar la frase de los sabios la frase es no requiero sino de acuerdo a la capacidad de ellos es decir el hecho de que haya una petición significa de que se ha dotado a los destinatorios con la capacidad en este caso económica para satisfacerla entonces el Rebe nos trae en esta carta de que cuando Akash Baruj Hu le pide a alguien que consiga un objetivo ese objetivo que le está pidiendo esa mitzvah que esa persona tiene que hacer si se la está pidiendo es porque tiene la capacidad de que esa persona la haga porque si no no le pediría que esa persona haga esa mitzvah con respecto con respecto a esta mujer fue la orden de Flor Urbú cada una de nosotras Ben Esti Mar Edai Gala Sonia Flor y yo vamos a pensar qué es lo que ayer me pide a mí tengo que saber que si ayer me pide que me fortalezcan esa amistad entonces ayer me pide de acuerdo a mi capacidad me pide porque sabe que lo puedo conseguir termina el Rebe en su carta diciendo espero que estas líneas basten para aclarar la situación tal como es al punto de que con un poco de reflexión tome usted la decisión de conducirse en la dirección mencionada y le termina diciendo al Rebe chicas atentas ojo al piojo con alegría y con corazón jubiloso no quiere decir que lo vas a hacer bueno está bien Rebe usted me dice que ayer si pide algo a alguien lo pide porque tiene la capacidad de hacerlo y lo vas a hacer con pesar sino que lo vas a hacer como dice el Rebe con alegría y con un corazón jubiloso con bendiciones de buenas noticias en todo lo anterior así terminó la carta del Rebe bueno quiero sacar una foto chicas antes de que termine la clase espero que se hayan enriquecido que les haya gustado estás divina si alguna quiere poner la cámara puede ponerla un segundo bueno un segundo ahí está María bueno les gustó la clase chicas se enriquecieron tomaron nota de todos los todo el trabajito que hay para hacer hermoso Gaby extrañaba mucho tu shibur gracias ahí va a ver salen re chiquitas ustedes además a las que creo solo a las que estamos acá y a mí en principio ahí va ahí está si ahí saliste si la cámara bueno ahí va para ustedes una más una más y no pedimos más ahí va bueno chicas nos vemos ahora reíste vos porque me salió una ahí está vamos ahí está ahora te la mando gracias de bueno tenemos mucho trabajo para hacer gala que te sientas mejor nos vemos la semana que viene acá si os quiere gracias Gaby nos vemos dale nos vemos besos para todas gracias Gaby